Mi gente, Lexi reportándose, Reggaeton Cancún.dk, papi, representando lo que es el género de reggaeton desde allá de México, se les quiere de gratis un saludo especial a Omar, a Fuegote, Lexi reportándose, estamos dándole los últimos toques a lo que es mi nuevo tema, que le den, un tema bien sexy y bien bailable para todas esas nenas que son medias masoquistas, esperanos pronto por ahí el video viene, estamos terminando lo que es el tema para ponerlo a correr por ahí por el internet, papi, no se olviden.